bienvenidos otro lunes más a ECDC el canal del canal en el vídeo de hoy la review a fondo del xiaomi minis 2 antes de empezar este móvil ya no lo tengo me lo quitaron y entonces menos mal que tenía algunos clips previamente grabados y a lo mejor no queda muy bien del todo pero es porque como ya digo no tengo el móvil pero eso sí lo he podido probar durante un mes y pico vamos a comenzar por el apartado estético las dimensiones son 15 con un centímetro de alto 7,5 de ancho y 7,7 milímetros de grosor cuánto pesa 185 gramos y los colores disponibles son blanco o negro en que está fabricado pues lo tenemos en cristal con chasis de metal o en vez de cristal con cerámica pero en cerámica sólo puede ser en color blanco luego que me ha dado cuenta que este móvil es algo resbaladizo y sucio vamos un poco a ver el repaso del móvil por la parte frontal tenemos el altavoz que está situado en la parte de arriba sirve para llamadas y multimedia si nos vamos abajo tenemos la cámara frontal los sensores y un led en lateral derecho botones de volumen y desbloqueo en el otro canto ranura para la doble sim en la parte inferior está el usb tipo c altavoz principal y el micrófono y arriba un segundo micrófono si nos vamos en la parte trasera tenemos un lector de huellas que por cierto está muy bien colocado además es muy veloz y en la cámara tenemos un anillo de oro que sobresale un poco pero bueno la cámara no se me ha rayado en ningún momento y por último tenemos un flash dual led en cuanto al hardware nos encontramos con el procesador snapdragon 835 con ladreno 540 y 6 u 8 gigas de memoria ram esto es más que suficiente si nos vamos a hacer al almacenamiento interno contamos con 64 o 128 gigas de ufs 2.1 que a día de hoy es lo más rápido que nos vamos a encontrar si nos vamos ahora con la autonomía tenemos 3400 miliamperios con carga rápida exactamente de 12 voltios a 2 amperios o 9 voltios a 2.5 amperios es una pasada del 0 al 100 tarda en cargar una hora y 40 minutos y cuánto me hace de pantalla activa pues me ha durado unas 8 horas hasta agotar la batería aunque yo lo uso entre el 20 y el 100% y hago unas 6 horas de pantalla y en espera pues unas 20 eso sí este es mi uso que es muy intensivo yo tengo amigos que tenían este mismo móvil y hacían 10 incluso 11 horas de pantalla por eso sí sin jugar tanto ni utilizando la cámara yo lo que hago es utilizar el móvil al máximo esta batería me ha durado algo más que el iphone 8 plus y el doble que un galaxy s 8 esto lo digo para que tengáis una referencia luego gracias a la aplicación de seguridad que tenemos en xiaomi podemos controlar qué aplicaciones se inician automáticamente y cuáles no de esta forma por muchas aplicaciones que tengamos en el móvil no disminuye la autonomía ni a rendimiento que es muy importante luego la pantalla es full hd plus y no 4k y tenemos un procesador de 10 nanómetros así que la eficiencia energética es muy alta si tuviera una pantalla oled sería ya tremendo pero no llega tanto quería comentar que el móvil no se calienta casi nada y he jugado al pug mobile al modern combat y al asfal 8 si nos vamos ahora a la conectividad tenemos wifi 5 gigahercios tenemos 4g dual sim nfc gps y bluetooth 5.0 la última que hay a día de hoy en cuanto al software y el rendimiento venía con la versión de android 7.1 punto 1 ahora lo actualizado la versión 8.1 con miui 9.5 es una capa que une la apariencia de android con la eficiencia de ios y tiene un toque asiático una cosa que me ha gustado es que tenemos los gestos del iphone x si nos vamos ahora a los apartados multimedia vamos a empezar por la pantalla tenemos 5 con 99 pulgadas casi 6 de resolución full hd plus que es 1080 x 2160 píxeles que nos deja una resolución de 403 píxeles por pulgada la tecnología ips pero se ve muy bien viene protegida con gorilla glass 4 yo de momento no he tenido ningún rayón y eso que con el glass s8 si que tuve alguno el ratio de pantalla es del 80% y tiene un brillo muy decente los colores que muestra pues son muy naturales y muy realistas los satura pero en la medida justa tenemos una cosa que es como el true tone de los iphone que cambia la tonalidad de la pantalla según la luz ambiente si nos vamos al audio pues escucha bastante alto no distorsiona ni suena metálico como otros móviles es estéreo suena tanto el inferior como el superior aunque este último algo más bajo en las llamadas se escucha muy alto pero eso sí si lo colocas bien si no no vamos a oír nada el audio que recoge los altavoces es muy bueno y graba los sonidos muy bajos y con los altos los mezcla para que no distorsionen de forma que si habla susurrando y uno habla alto te los va a igualar como si fuera una conversación normal al mismo tono el problema que tiene es que sobre todo en llamadas no cancela muy bien el ruido se oye como los coches dicen pero está lleno de gente y a lo mejor están en la acera de enfrente pero los oye o sea que ya digo que para grabar una conversación es buenísimo pero para una llamada no por eso de que iguala el tono ahora os dejo una prueba para que podáis apreciar la pantalla y el audio lo que yo ser modelo sería una opción pero eso no va conmigo mi vida ha cambiado en muchos aspectos tienes una confianza desbordante creo que hay mucha gente que no es consciente de lo que les convierte en especiales pero ese no es tu caso un poco de biquinis DJ he pensado que querrías ver un avance de lo que te espera no sé si sabes lo que significa avance en cuanto al apartado fotográfico tenemos el sensor de sony imx 386 de 12 megapíxeles cada píxel mide 1,25 microfaradios a día de hoy ya todos miden 1,45 1,5 pero no está mal la apertura máxima f 2.0 a día de hoy casi todos los modelos ya traen 1.8 1.7 y tenemos un estabilizador óptico de imagen de 4 ejes con la versión de android 7.1 pues la cámara era muy mala pero desde que la actualicé a oreo ha mejorado notablemente ahora enfoca más rápido y los turadores instantáneo incluso enfoca desde más cerca la cámara delantera 5 megapíxeles en la esquina inferior derecha con voltearlo más que suficiente en cuanto al vídeo, el audio y el zoom pues no son directamente proporcionales como el S8 o el iPhone 8 Plus que yo hacía zoom y el audio aumentaba en este caso no ocurre en cuanto a la estabilización pues os dejaré una prueba para que lo veáis ya digo, es bueno sin ser el mejor del mercado pero en su rango de precio no tiene rival prueba de autoenfoque parece que es bastante rápido incluso el movimiento también decir que enfoca desde muy cerca como estamos viendo ahora en pantalla voy a ir haciendo zoom para ver si la voz se oye más baja a medida que aumenta el zoom en teoría esta función no la tiene o no la he visto estoy andando con el estabilizador y el zoom puesto a tope de 10 aumentos y para ir terminando vamos a hablar ya del precio pues está por 400 euros en tiendas físicas en Amazon los precios varían aquí debajo os dejo un link directo para aquellos interesados en comprarlo yo os agradecería que lo compréis por este enlace para apoyar el canal yo entiendo que los anuncios os resultan molestos y es por ello que no quiero poner anuncios pero claro de alguna forma me gustaría monetizar el canal ya que me lleva bastante tiempo el móvil lo he visto ya por 375 euros incluso por 370 y con una funda de regalo pero eso sí, son ofertas puntuales si nos vamos ahora a los puntos positivos y negativos os voy a comentar lo mejor el primer punto, el aprovechamiento del frontal el diseño y lo compacto que es lo he que yo juntar todo en un punto ¿por qué digo todo esto? porque tiene una pantalla enorme en un espacio muy comedido tengo el iPhone 8 Plus con 5,5 pulgadas y es más grande que este Mi Mix 2 y tiene menos pantalla luego, va sobrado en fluidez batería y rendimiento teniendo la capa que tiene propia aporta un plus de personalización y optimización como ya digo un móvil que puede estar 2 o 3 días sin cargarlo y que pueda con todos los juegos del mercado y que apenas se caliente es una pasada de verdad y luego ya por último pues los apartados multimedia tanto la pantalla, como el audio como otra vez la batería la cámara, el rendimiento es que es todo positivo y ya os digo creo que por este precio mejor móvil no va a haber ahora vamos ya con los puntos negativos pues que se resbala según como lo agarres se va a resbalar eso si se le pones la funda que te viene también se resbala un poco pero mucho menos el segundo pues yo entiendo que Miui no es nada intuitivo y que puede resultar abrumadora todos aquellos que busquéis sencillez y lo básico como un iPhone pues no lo vais a encontrar aquí tenéis que tiraros 10 o 15 minutos para configurar el sistema y luego pues lo que me ha gustado es que no tiene doble cámara ni modo retrato pero bueno si le ponéis la cámara de Google que haré un vídeo próximamente para instalarlo en todos los Xiaomi pues sí que lo podrá tener incluso el modo este que te hace grabas haces un montón de fotos y te hace como una esfera tridimensional y está bastante bien eso ya digo con la cámara de Google y ahora vamos ya con la valoración si os gusta tener una muy buena relación calidad-precio y que un móvil no tenga apenas puntos negativos yo me compraría este de cabeza salvo que quieres un mejor estabilizador de vídeo una cámara dual una pantalla OLED carga inalámbrica o que no te guste Miui pues creo que este móvil no sería tanto para ti pero bueno le puedes cambiar la ROM por alguna de una Pixel ROM o cualquiera de esas yo a lo mejor me esperaría a Xiaomi Minis 3 que lo saquen o al Minis 2 cuando baje un poco de precio pero ya digo que este móvil ha sido genial y bueno esto ha sido todo esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo darle like y suscribiros hasta la próxima